Ok, pues ya estaríamos en directo. Pues muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo debatazo de Los Pibes, como nos gusta llamarlo a nosotros, o The Boys, y su episodio 5, ¿vale? Como os informamos en el anterior debate, vamos a hacer estos debates cuando podamos en la plataforma de Voldemort, la plataforma innombrable, nos la jugamos, o sea, en Twitch, ¿vale? Que básicamente, como no tenemos más tiempo vital, pues lo hacemos aquí y lo resubiremos a YouTube. Así que, básicamente, dar las gracias a todos los que estéis aquí en la otra plataforma y también, sobre todo, a los que estéis en YouTube ahora mismo, en este estreno barra resubido, en el que veréis pues a nuestros compañeros Leandro de la Sabia, que está hoy en plan musical ya, a Elengi, que no lo tuvimos en el debate anterior y que por fin la tenemos aquí comentando The Boys con nosotros, y a Fatih Martín desde la France, con su primo, eh, Franchi Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los tres? Bienvenidos. ¿Cómo lo diréis? El calor. Bueno, claro, aquí en Europa se hace un calor de la hostia, pero ¿no? Media Latinoamérica está. No, aquí hace frío, no, aquí hace calor. Leandro, ¿tú qué tienes? En este momento estoy tibio. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Como me gusta a mí el café, tibio. ¿Tibio? Tibio, maestro. Sí, porque si lo pides, lo pides caliente, te traen ahí un café que solo falta un hobbit con un anillo, lo caliente que está. Cuando pedís un café tiene que venir caliente sin que tengas que aclararlo igual. Bueno, pues yo no sé, pues me iré a Latinoamérica a tomarme un café, aunque yo no sé para qué digo esto si ya hace meses que no tomo café, pero bueno, algún día tendré que volver a tomar café. Bueno, cosas importantes, ¿vale? Para todas esas personas que nos estén viendo, pues que sepáis que tenéis los canales de Lean, el canal de LNG y el canal de Fatih Martin en la descripción, ¿vale? Así que os invito, básicamente, a que veréis sus canales porque tanto Lean como Fatih están subiendo análisis de The Boys y Lara tiene un vídeo crítica de una parte de la temporada que supongo que subirás vídeo de lo que falta. Pues depende de cómo sea. Depende de si me sorprenden o no. Si se lo ganan, te lo hago. Ahí estoy yo con Obi-Wan. Si se gana el hate mío, le voy a llevar a mí. Ahí está, ahí está. Bueno, yo digo un spoiler, lo vas a subir, seguro, porque esta temporada está siendo una temporada genial. Uy, no digas. Hasta la cámara se ha puesto nerviosa y ha dicho... Se ha desconfigurado, ha dicho uf, un poco nervioso. Grande. ¿Qué más cositas? Bueno, que el debate lo subiremos en formato audio, ¿vale? En iVox y en Spotify. Si se alinean los planetas, lo subo todo hoy y si me equivoco, como cualquier persona, lo subiré mañana, ¿vale? Así que tened paciencia. Pero bueno, tenéis el formato audio en iVox y Spotify. Y poca cosita más. No pondremos tiempos en la descripción porque los debates últimamente fluyen, que te fluyen mejor que, yo qué sé, el rap de los 90. Y vamos ahí mezclando teorías... Últimamente no, Mastro. Desde que Lean tomó las rindas en su debate, pues... Y bien. Es bueno. Yo lo veo bien. Es una evolución. La ligué. La ligué. Pero no es malo. Es una evolución. El free, ¿eh? O sea, de gratis. Esto lo ha soltado de gratis, ¿no? Pero fue un cambio que estás adoptando, con lo cual fue un cambio positivo. ¿Sabes qué? Hacemos debate de tu canal. ¿Eh? No pelíen. No pelíen. No pelíen. Yo entrenándome dos años. Boys, boys, no pelíen, no pelíen. Bueno, total. A ver, que me he perdido ya. Bueno, total. Que miréis la descripción, que no la miréis nunca, coño. Ahí está lo que tenéis que ver. A ver, capítulo 5 de The Boys, ¿vale? O sea, hay que decir, Lara no estuvo en el debate anterior, así que me gustaría que diera paso ella un poquito. A grosso modo, pues no sé, ¿qué te está pareciendo la temporada? Sobre todo, ya no solo como nueva temporada, sino, yo que sé, versus la temporada anterior. No sé qué opinas de la segunda temporada. Si te pareció buena o mala. Así en general la tercera, ¿qué te parece? Y también, ¿qué tal está yendo, no? ¿Qué tal te está pareciendo esta temporada? Que bueno, yo ya a estas alturas digo que, o sea, es amazing de la muerte. O sea, que no sé qué piensas tú, Lara. Yo creo que están desatados en un momento en el que no viene mal, porque todo el tema de los ofendiditos y temas que suelen ser polémicos y demás que The Boys se toma, pues bueno, como hay que tomarlo, ¿no? Cuando quiere hacer comedia la hace y cuando quiere hacer una denuncia social, pues la hace muy claramente y le da igual. O sea, yo creo que están ya en una posición en la que dicen, mira, a la gente le gusta The Boys, así que vamos a volvernos locos aquí y vamos a darle a la gente lo que le gusta. Y yo creo que ya de primeras, en el primer capítulo, los 20 primeros minutos son para quedarse muy loco. O sea, que eso lo tengamos en televisión últimamente con los tiempos que corren, creo que es de agradecer que tengamos ese hueco en el que digas, aquí puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que en este último capítulo, bueno, yo creo que un poco los dos últimos han sido, que yo recuerdo, porque estoy diciendo que hace ya unas semanas que vi los capítulos, un pelín más relajados dentro de lo que cabe, pero yo creo que el final puede ser apoteósico y lo espero. Espero que así sea y que nos vuelva a sorprender como lo hizo el primer capítulo. O sea, ¿y a ti te está gustando más que la anterior temporada o no? A mí sí. Si no, o sea, la segunda temporada te pareció flojita o te gustó... No, me gustó también, lo que pasa es que aquí les veo ya con más, pues eso, arriesgando más y apostando más por lo que es la identidad de la serie. Se han soltado aquí, han dicho vamos a por todas y a ver qué pasa. Porque, otra pregunta, ¿tú te has leído el cómic o no? No. ¿No? Vale. Bueno, también aprovecho este momento para decir que no vamos a spoilear nada del cómic, ¿vale? Si acaso a lo mejor hacer una pequeña comparación de alguna cosita que haya salido en este episodio, no del futuro, ¿vale? Así que os pido por favor que si habéis leído el cómic que no digáis nada en comentarios y si lo vais a decir, pues me ponéis un spoiler bien grandote antes para que yo lo pueda controlar. Porque ya, bueno, ya ha habido alguno o alguna, no lo sé, ¿vale? No sé quién hay detrás de la pantalla, pero ya ha habido algún usuario que ha dicho, ja, 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 es mi momento, me presento, hola. Soy el tonto lava de turno. Bueno, total, dicho esto, capítulo 5. Un capítulo que a mí me ha gustado mucho, mucho. O sea, quiero decir, a mí me sorprende, ¿vale? Que haya gente que diga, no, es que a mí me parece un capítulo aburrido. Bueno, no sé, a lo mejor vemos series diferentes o a lo mejor hay gente que está acostumbrado a otro tipo de ritmo y de historia, pero me ha parecido genial en todos los sentidos todo. O sea, incluso sin haber salido tanto Homelander, ¿vale? Ha sido un capítulo muy bueno, la verdad. O sea, todo el tema de Soldier Boy, todo el tema de Kimiko y Frenchie con lo del musical, que a mí me ha encantado. A mí no, pero no me ha encantado. A ver qué decir vosotros. Pero me ha parecido un capítulo muy interesante en lo que a trama se refiere de qué pasará con Homelander, ¿no? Porque es una cosa que venimos diciendo desde el debate anterior, en plan, ¿qué va a pasar con Homelander? O sea, ¿va a poder? ¿No va a poder? ¿Soldier Boy va a morir? ¿No va a morir? ¿Le van a quitar los poderes? No, es que no lo sé. No tengo ni idea. Así que no sé. ¿Qué te parece, Leanne? Darle un poco de caña a esto. A mí el capítulo me gustó mucho. Siento que mantiene el nivel. Puedo entender que a esa gente que no le haya gustado porque conozco gente que le tiene rechazo completo a los musicales, pero para mí podrían haberse abusado mucho más si no lo hicieron. Duró bastante poquito. Fueron dos, cinco minutos de musical y ya está. Y era para retratar bien lo que le pasaba a Kimiko y por eso me gustó. La trama de Frenchie y Kimiko también me gusta, aunque es como, ¿por qué fuiste a tomar un café de Frenchie? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a tomar un café? No quería la trama. Sí, la trama necesitaba que te vayas a tomar un café. Me pareció un poco raro de Frenchie que Kimiko le haya dado el beso y él se ponga nervioso y se vaya. Fue raro, pero bueno. Después lo de Soldier Boy me encantó porque tiene una postura mucho más tranquila de la que pensé que iba a tener. Pensé que iba a volver desatado y no volvió así. Me gustó también la trama de Espejo de que le pasó lo mismo exactamente a los dos, a Soldier Boy y a Homelander, porque los dos fueron traicionados por la pareja que, en comillas, decían que los amaban, pero no, porque todo el mundo los odiaba y ahora están como los dos en la misma postura. Traicionados y se van a enfrentar y me gusta porque hay varias opciones que pueden pasar con ellos. También me gusta que Butcher fue un paso más allá para traicionar a Mother Smith con tal de poder retratar a Homelander y Huey también. Me veo que era esperable que termine pasando esto con Starlight, pero me gusta como lo llevaron y la verdad bastante conforme. O sea, alguna que otra cosa, como dije, predecible, pero siento que está muy bien llevada. Y estoy conforme con que no haya tanta acción porque siento que la trama y todos los dramas que están planteando me gustan, entonces no necesito que se caguen a tiros o a rayos láser y esas cosas. Así que bien. ¿No echas de menos que Homelander haga alguna cosita? No, porque a mí me gusta este Homelander medio Trump. Me gusta. Me gusta lo que están haciendo con él. Queriendo, porque él quiere no solo ganar en el terreno físico, sino en el terreno mental, que es lo que, como él quiere ser el mejor en todo, yo quiero creer que por eso es que está compitiendo así. Además funciona muy bien, Lean. El Homelander amenaza latente, ¿no? Ese Homelander que estás como pensando en cualquier momento, la va. Y eso lo han hecho muy bien desde el principio. Entonces tampoco necesitan tantas escenas tan bestias de él. Aparte, sin mostrar los poderes, perdón que te interrumpa, pero en este capítulo nos recordó que también tiene súper olfato. Y yo dije, no, cierto. Fue como, este detalle, porque es verdad. Hueles a potcher, le dice, ¿no? Claro. Fue como, uf. Y no tuvo que hacer nada más que pararse y decir eso, ¿me entendés? Y es como, ya está, listo. Ya causó el temor del capítulo. No necesito nada más. Sí, sí. A mí me gusta mucho también la faceta esa de nueva situación para él, porque también tenemos que ver si la situación se le va de las manos porque es algo que no ha sabido hacer nunca o que no ha probado hacer nunca, que es gestionar su propia imagen pública. Eso va a petar también por algún lado. Y esa versión de Homelander, pues es un poco de amenaza, ¿no? Continua en la serie. Creo que funciona muy bien. A mí lo que más me gusta es el debate que tiene Butcher, el debate que tiene con el tema del composto V temporal. Incluso que se está extendiendo a Hewitt de una forma diferente, pero estamos ahí un poco, es el concepto que se maneja en el capítulo de rebasar los límites, no donde están los límites de utilizarlo porque está bien, porque está mal. Y creo que el contrapunto de Mothersmith está muy bien. O sea, es muy... Funciona muy bien con la actitud de Butcher. Y me ha parecido que es un capítulo que tiene mucha fuerza, mucha carga emocional, porque el momento final de Hewitt, por ejemplo, es bastante duro. O sea, es un momento bastante... Porque es una decisión que puede separarle de Starlight. Entonces, me ha gustado bastante por eso. Luego el tema del musical, a ver, también hay... No sé, o sea, hay que tener en cuenta que esta serie hace muchas parodias de los géneros. Entonces, tampoco es... O sea, es un musical parodia, ¿no? O sea, hay que decir... Yo, por ejemplo, me reí mucho con Frenchy, con las caras que ponía, con cómo se movía. Claro, obviamente no es bailarín y está bien que no lo sea porque hace que... Y cuando cantaba, cantaba. Claro, por eso. Es que queda muy bien. A mí me parece que es un poco una broma. O sea, no es ni siquiera un musical en serio. No, no. Hay que tomárselo por ahí. Sirve, como dice Leán, para reforzar un poco la situación de Químico. Pero es un poco broma. Lo duro es que la perspectiva de Químico aquí es que ha besado a Frenchy. Frenchy es ahí porque ya no sabe que le han secuestrado. Ya cree que igual no le ha gustado el beso o no siente eso por ella. Seguro que piense eso, sí. Claro, y se ha marchado. Entonces, es complicada la situación. Un poco carita de perrita abandonada tiene la pobre, ¿no? En plan, joder, que está tardando, ¿no? Porque encima se la llevo a Nina en plan, vas a hacer un encargo. Además, bastante durillo el encargo porque tiene que matar a una niña que es una cosa que me mola de Frenchy porque al menos en la serie tiene mucho más corazón que en el cómic y me mola que Nina cuando le dice eso, le dice, bueno, como que siempre ha sido reticente pero lo has hecho, ¿sabes? Es decir, como que sí, que Frenchy si lo hace, si tiene que matarlo, mata, pero no deja de tener remordimientos como quizás otros no tienen, ¿no? O sea que, ya te digo, a mí el momento musical, que es una cosa que has comentado hasta mañana Lean, ¿no? En plan, oye, ¿cuánta gente diciendo que no le gusta el musical? O sea, dura poco y encima lo veo súper bien puesto en el sentido de que es una forma de expresar lo que siente Químico, ¿sabes? Un poco, no sé, tío, que tampoco me quiero flipar, ¿vale? Pero la pobre chica cuando se despierta, que tiene, o sea, que sabe, ¿no? Y tiene la sensación de que no tiene poderes e intenta levantar cosas, si no puede, no se cura y se da cuenta de que eso no tiene poderes y es feliz, o sea, en vez de estar triste como está Frenchy en plan, oh my God, que no te vas a curar, ¿sabes? Y otras están en plan, de puta madre porque por fin puedo dejar de ser un arma, o sea, eso es, a mí me parece maravilloso eso, tío. Me costó mucha tornura y gracia ese momento. De ella, ay, me duele, me duele, tráeme algo pesado. Entonces, claro, cualquier día, ay, que no puedo de stash. Ay, no puedo, qué lindo, ¿sabes? Ah, hablando de eso, ustedes, para ustedes, ¿habló Químico o fue parte del imaginativo? Yo creo que habló. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que habló, tal. Bueno, o sea, dijo, I have, I rhythm, dijo, ¿no? De una manera medio, eso es todo lo que dijo para ustedes, ok. Porque hay mucha gente que me comentó también de que no habló, era todo parte del imaginativo con el musical. Pero yo creo que antes del beso, ella había hablado. Sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, desde lo de I have a rhythm, que es la canción que suena en la peli, y creo que es una forma de, yo qué sé, de decir algo frenchy. Pero claro, lo de la musical es como lo que vimos en el primer episodio, que cantaba con la chica que está tocando el piano, ¿no? Es una forma que tiene ella de imaginarse que habla súper bien. No sé, a mí lo del musical me gustó, ¿eh? O sea, ya te digo, me cortó ritmo, ni me pareció pesado. O sea, me pareció genial, la verdad, muy bien puesto. Y muy hermoso. O sea, muy hermoso porque, a mí personalmente, la trama de Frenchie de Químico se me hacía un poco cansina en algunos momentos, ¿no? Porque era como, bueno, vale, sí, nos vamos a ir, pero luego pasa esto, pero luego como que los veía un poco... Estuvo muy estancada Maestro Igual en la temporada 2, ¿no? Muy estancada. Ahora, bueno, ahora para mí fluye mejor. Claro. O sea, es como que ha aparecido Nina, ha puesto un poco el conflicto ahí y está como que está dando un paso más, ¿no? Frenchie de, bueno, vamos a irnos. Entonces, esto como que le da un poco más de interés a eso, ¿no? Entonces, ya te digo, yo era de los que, joder, un poco peñazo esta trama, pero ahora está mejorando mucho, cosa que agradezco. Y a ti, Lara, ¿qué te ha parecido el musical? El tema musical. Yo es que, la verdad, bueno, por lo que estáis diciendo vosotros, ha habido muchos comentarios de que no ha gustado, ¿no? Yo eso la verdad es que no lo sabía, pero, hombre, yo creo que cuadra mucho con lo que es químico. Ella es muy inocente, es muy naif y ya hemos visto que ella es lo que consume. O sea, consume contenido, pues eso, muy... Es como ella, muy soñadora, muy... Entonces, que se imagine ese momento bailando con Frenchie parece totalmente lógico. Otra cosa es que a ti no te gustan los musicales, pero no te tiene que gustar el musical. Tienes que entender que eso es una forma de ella de, pues, bueno, de lo que se imagina en su cabeza y cómo está recibiendo el momento, ¿no? Lo que está sintiendo. Es una forma de expresártelo que va muy bien con el personaje. Y sí que es verdad que en otras temporadas estaba como muy estancado porque al principio cuando se conocen sí que hay ahí como un cierto... Tienes una sensación de que cierto tonteo, que sí, que no, que no, que sí, y luego se pasaron toda una temporada como que no pasa nada, ¿no? Entonces sí que se agradece un poco esa evolución en la relación y ya veremos a dónde va, claro, porque ahora teniendo a químico sin poderse defender a sí misma, ya veremos. Ahí, entremos ahí. Entremos ahí. O sea, tú crees, tú crees... Claro, químico no tiene poderes. ¿Tú crees que algo le va a pasar a Frenchie y químico se va a inyectar un V-24 de estos? Hombre, podrías... O sea, ahora mismo los tiene Batcher, que yo sepa, ¿no? Los tiene todos él. Batcher tiene cinco. Y no están ni cerca de ellos. O sea, de primeras tiene que salir de hospital y juntarse con Batcher y demás. En el caso de que se tome uno, tendría los mismos poderes que tenía antes. O otro. Es que eso tampoco lo sé. Se supone que sí, porque Batcher y Hewitt se lo inyectan dos veces, ¿no? O tres. Y tienen siempre el mismo, ¿no? Sí. Sí. Pues entonces, pues no sé. Hombre, por poder llegar a tomárselo para defender a Frenchie, sí, claro que sí. Claro, porque ahora es en plan, o químico se lo toma para salvar a Frenchie, o Frenchie se lo toma para salvar a químico. Porque, claro, a lo mejor, no sé si te acordarás, pero en el piso de abajo está A-Train con su hermano paralítico. Ostras, que esa es otra también. Qué menudo momento, ¿eh? Esa sí que me da la sensación de, ¿a dónde están yendo con esto? Claro, claro, claro. Luego entramos en eso de A-Train. Pero, claro, conflictos puede haber por muchos lados. ¿Qué pensáis de eso? Frenchie Martin, ¿qué piensas de químico? Pues el conflicto puede venir por los dos lados. O sea, bien por que utilicen a químico para que Frenchie haga el trabajo, o bien que Frenchie no haga el trabajo y se lo pague él mismo, ¿no? Y al final, pues sea químico la que tenga que salvarlo. Bueno, sería duro un paso atrás del personaje de químico para ella, ¿no? Bueno, un paso atrás, que sería 24 horas, ¿no? Pero a nivel mental sería duro, yo creo, para ella volver a tomarlo. Pero, obviamente, si tiene que hacerlo por Frenchie, yo creo que no va a dudar. Ahora bien, yo creo que Frenchie va a morir. ¡Ojo! ¡Ojo! Se la jugó. Pobre Frenchie. Yo creo que Frenchie va a morir, porque hemos dudado de si químico moría y Frenchie era quien lo estaba pasando mal, y como que la situación se ha solucionado. Pero creo que el golpe va a venir desde el otro lado. O sea, es decir, esperamos que morirá químico, químico es salva y consigue ser feliz, que consigue lo que quiere, que es no tener poderes, pero Frenchie va a morir. Yo es lo que creo. Sí tenemos que pensar que es una serie que siempre nos sorprende con las cosas y no va a lo seguro. Y lo seguro es que químico o Frenchie mueran, así que voy a creer que van a vivir los dos. Bueno. Happy ending. Sería duro haber esperado tanto y que Frenchie muera, pero al mismo tiempo en esa dureza está un poco también el golpe. O sea, hay que decirte el sentido también. Claro, es que las dos cosas molan, porque por un lado tiene lógica lo que dice Fati, porque es que cuántas veces hemos visto una historia donde dicen, no, vamos a seguir de esta, y luego… No, no, es como, ¿a dónde quieres ir? A tal lugar. Listo, se mueren o no van. Pa, pa, fuera. O sea, claro, y por otro lado, querría el final feliz de Lea, ¿sabes? Me gustaría. Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Yo digo qué es lo que creo que va a pasar. Yo no quiero que pase. Yo a mí Frenchie me encanta. O sea, Frenchie hay mis personajes favoritos y estoy como… O sea, llevo muchas temporadas pensando en, por favor, haz algo más, ¿sabes? O sea, puedes dar más de ti mismo. Sí, sí, es verdad. Me sigue encantando el personaje y me dolería que se muriera en este momento, pero también entiendo que serviría a la trama de Kimiko. Entonces, bueno, pues a ver cómo lo llevan. Sí, porque Frenchie en la primera temporada era como el MacGiever, ¿no? Dijiste tú en el debate pasado. O sea, sí que es cierto que Frenchie ha quedado como en un plano muy, 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 muy secundario. A ver si vemos algo de esto. Y luego está Bacher con Huey, ¿no? O sea, es que el tema de los pibes es lo que hablábamos en el debate anterior. Te lo resumo un poco, Lara. De que estaban como en una relación muy tóxica, ¿sabes? Tipo, nos juntamos, nos separamos. Nos volvemos a juntar, nos volvemos a separar. Discutimos y tal. O sea, es como todo el rato, rollo, por favor, podéis estar juntos ni que sea cinco minutos. Gracias. Y, claro, en este capítulo, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, ¿qué? Frenchie Químicos en el hospital y nos queda MM con Bacher y con Huey, ¿no? Y tengo que decir que me ha gustado, me está gustando mucho MM esta temporada porque ya no solo con el tema del pegamento de los pibes, sino también el cómo en este capítulo el tío se ha mantenido firme con los del V24. O sea, me ha parecido tremendo porque en los cómics MM ya tiene V en su interior. O sea, se llama Mother's Meal por el V que le dio su madre en la leche materna que tenía compuesto V. Entonces, claro, el cambio respecto a lo cómic es tan bestia, rollo, es que es algo totalmente opuesto, ¿no? En plan, él no quiere tomar V. Porque es lo que le pasó a su padre, porque encima su padre le dijo lo de los límites. Y me parece tremendo. O sea, no sé qué pensáis vosotros de MM y que os ha parecido también el giro, ¿eh? ¿Perdón? Que para mí hasta ahora es la mejor temporada de MM. Porque a mí siempre era como, bueno, está bien, el tipo que quiere ir con la mujer y la hija. Pero ahora por fin que se está, de hecho está generando conflicto esto y estamos viendo que tiene traumas y también tiene sus valores. Por más que tenga traumas, no va a cruzar los límites para superar sus traumas. O sea, a mí me gusta mucho esta temporada. Y me gusta ahora este dúo dinámico que quedó solo, que quedó con Starlight ahora. Y es como, qué rara esa combinación de Starlight y Morris Meek, pero me gusta. Y quiero ver cómo van a estar ellos dos contra todo el mundo ahora. Y me gusta, me gusta, me gusta la verdad. Mucho más que Frenchy en esta temporada. ¿Tú crees que en algún momento se va a tomar V? No. Para mí arruina todo el arco que está teniendo y no creo que lo haga. Si no lo tomo ayer. A lo mejor hay alguien en peligro, al límite, ha habido muerte. La hija. Solo si la hija está en peligro, te lo puedo entender. Pero por Butcher no lo hace. Cuidado con la heza y el marido. Es lo que quería decir. Tot. Eres tan fan de Homelander. Tampoco red flag a este pavo. Cuidado, eh. O sea. ¿Te imaginas? Uy, ahora que decimos eso. Porque ¿a dónde va a ir todo esto de que Homelander está ganando muchos fanáticos? Fanáticos. ¡Ojo! ¿Qué van a caer ya, viste? Esto es todo. ¿Qué tal si Homelander no les empieza a repartir B24 a esos? Y uno de esos es el padrastro. A crear su propio ejército de homies. Sí, la tiro, la tiro. Yo, homies. Homelander. Homelander. No sé, ¿qué piensas tú de eso, Lara? ¿Lo ves factible? Es que, según lo estáis contando, son cosas tan locas que me cuadran todas. Las compro todas. O sea, yo creo que es una serie que, como digo, no me he leído los cómics, pero me da la sensación de que no se van a querer ajustar a lo que se vean los cómics y que tienen ganas de sorprender. Entonces, lo de quién muere, quién no muere, es que me puede esperar cualquier cosa. O sea, no estoy enganchada a nadie en concreto porque esta serie es como, pues, a lo mejor el siguiente capítulo ya no está. Y en cuanto a lo de Homelander, es que yo creo que si vamos a ver su final, entre comillas, sea cual sea, en esta temporada, va a ser por todo lo alto. O sea, va a ser o reventando todo o cargándose a uno o más de uno. O sea, yo creo que es un personaje que no va a caer sin llevarse a nadie por el camino. Entonces, es que yo creo que puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes lo que se puede llevar por el camino la gente, Lara? El resumido que hagamos en YouTube. Ay, pues, yo creo que algunos likes, ¿no? ¡Grande, grande! Esos likeazos que os podéis dejar en la plataforma roja. La plataforma innombrable no se puede, ¿eh? Ahí, igualmente, gracias a la gente que estáis por aquí. ¿Y la gente que escucha en la verde? ¿Y la gente que escucha en la verde? Claro, Spotify. ¿Y la naranja? Spotify. La naranja, no escucha, escucha muchas menos en la naranja. Pero escucha también, hay gente que escucha ahí. O sea, muchos colores. El arco iris, ¿vale? El arco iris. El arco iris de plataformas. Puedes dejaros los apoyos y los likes que queráis. Y también los canales de estos tres cracks. ¡Cuánto trabajo, eh! ¡Cuánto trabajo para los oyentes! ¡Madre mía! Muchos deberes del maestro, ¿eh? A ver, no, ojo, ojo, a ver. A ver, aunque la gente no se lo crea, esto lo estamos haciendo totalmente gratis para la gente. O sea, aquí puede entrar esto a verlo quien quiera. Claro. Si la gente quiere dejarse monis o lo que sea, haya ellos. Espero que decir esto aquí for free, ¿eh? Solo digo eso. Ya te digo, dejarte un like es gratis, ¿sabes? Pero bueno, pero bueno. Bueno, Fatih, ¿ya que has hablado, Fatih? ¿Ya que has hablado? ¿Qué has hablado? ¿Qué crees de que va a pasar con MM? ¿Crees que va a tomar V? ¿Crees que va a morir? ¿Qué crees que va a pasar? Pues no lo sé, pero sería un poco raro. Tienes razón, Lean, que veo más en la trama del V con Kimiko que con MM. Yo creo que MM tiene que ir más a mantenerse. Tiene que tener un cara a cara con Soldier Boy, yo creo. Obviamente no le puedo hacer nada en la pelea a puñetazos, pero va a tener que tener algún momento que esclarezca un poco ese flashback que hemos visto. Hemos visto bastante ya, pero tenemos como que ordenarlo, ¿no? Y verlo un poco con más claridad qué es lo que pasó realmente en el pasado y cómo se involucró realmente Soldier Boy y si realmente está involucrado tal y como lo que... Bueno, tenemos que verlo un poco mejor. Y... Yo creo que va a ir por ahí y por seguir con el conflicto con Bacher. Es que... Es que es... No sé, es difícil porque... Yo creo que ya Bacher no va a frenar hasta que realmente Soldier Boy se enfrente a Homelander. O sea, quiero decir, ya no hay manera de que le haga cambiar de opinión con respecto a... al sistema, ¿no? O a la herramienta que está utilizando para hacerle frente a Homelander. Entonces, de alguna forma, el enfrentamiento ese es inevitable. Ahora bien, veremos por el camino si realmente, pues como ha dicho Lean, Starlight y MM tienen un momento para estar, por ejemplo, solo cara a cara con Soldier Boy o para avisar a Patriota, cosa que creo que no ocurra. Pero bueno, quiero decir que para mí el momento con respecto al pasado de MM va a tener que ocurrir. Quizá en un momento puede pasar que con los poderes que tiene Soldier Boy ocurra la típica escena. No como voy a contarlo ahora, sino mejor, pero de esto que el rayo que lanza da en un espejo y le vuelve y pierde los poderes Soldier Boy. A ver, no en un espejo, pero quiero decir, puede implosionar y perder los poderes, imaginaos. Y entonces ahí ya sí que MM podría hacerle cara, decirle mi padre no sé qué y darle un par de puntacitos ricos. Eso está bien porque puede haber esa opción o que MM se tome un V porque hay que tomárselo porque si no morimos todos. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, eso me mola porque se me acaba de ocurrir que, claro, nosotros especulábamos, Lara, no sé qué te parecerá, que al final de esta temporada como que podía acabar en plan Homelander sin poderes. ¿Sabes? Tipo, porque a Homelander le quitas los poderes y ya le dejas sin nada. Entonces tú imagínate... Es la mejor manera de derrotarlo. Pero tú imagínate, ojo, es que tú imagínate lo que ha dicho Fati, que hay un plot twist tipo que Soldier Boy se va a cargar a Homelander y a lo mejor aparece MM por Vendetta y se lo carga, no sé cómo, pero se lo carga. Y entonces Homelander, ¡fa! Ejército de homies y a tomar por culo todo. Sí, eso es otra opción, pero también estoy considerando que Homelander es ultra super manipulador. O sea, en el momento en el que se encuentre con Soldier Boy y lleguen a tener una mínima conversación, yo creo que Homelander podría intentar que se uniera a sus filas y ya tendríamos a dos muy poderosos contra estos que están así un poco en plan caos y que el equipo está un poco diseminado. No sé, podría incluso verlo, pero... Lo voy a retrucar. Creo yo. Lo voy a retrucar, Lara. Retrofátil. Yo creo, o sea, tiene sentido, pero el arma que utiliza Homelander para manipular es el miedo y Soldier Boy no le va a tener miedo. Entonces, es más difícil que le manipule porque si te fijas a todos los de... con los que está trabajando o la gente que tiene a su alrededor, la forma en la que influye es que les da un miedo terrible. Pero claro, si Soldier Boy está a su nivel, igual no va a ser tan difícil. Luego puede convencerle porque como si una ya va a ser... Pero Soldier Boy no conoce a Homelander. Ya, son de otro. En un primer momento a lo mejor prefiere sondearle y decir, bueno, a ver quién es este. ¿A mí este me gana o no me gana? Hay una escena... Son bros, luego en realidad. Claro, es que hay una escena que quiero comentar a la que habéis sacado esto. Es maravilloso porque es que fluye esto tan bien, tan mejor que el capítulo de este viernes que se supone que será el de Herogasm. Ahora que comentáis esto, hablemos de Homelander, pero antes de hablar de todo Homelander, una escena en concreto en la que sale por las noticias lo de Soldier Boy, hay gente que ha interpretado que en ese momento Homelander está asustado. ¿Sabéis que es el momento que está viendo la tele y está ahí como... Sí, un oído de nadie oye nada? ¿Sabes? Nadie oye nada, está Homelander obsesionado con cara de preocupado. Pregunta, ¿vosotros creéis que es por miedo a Soldier Boy o porque está rayado por los inversores y las acciones? No sé si detectó que es Soldier Boy, no tiene por qué saberlo. No, no, pregunto. O sea, me gustaría que me explicarais qué pensáis. Soldier Boy, primero que lo conoce por tener el traje, por el pelo corto y saben que ese poder no es de él, así que para mí no sabe que es Soldier Boy, pero sí siente como una amenaza ese poder. Pero él para mí realmente está pensando que es Stan Edgar queriendo traicionarlo y por eso no está actuando. Es como que no quiere jugar el juego por las dudas, creo. Vale, ¿y tú, Lara? Yo la impresión que me llevé de esa escena es que no es que estuviera preocupado, es que tenía curiosidad por un nuevo sub en la ciudad. O sea, yo lo vi más como diciendo interesante, alguien nuevo a ver de dónde ha salido este y quiero saber más. Yo, es la impresión que me llevé, no le vi preocupado ni nada, porque yo creo que Homelander es con lo narcisista que es. O sea, para él el amo es él. Entonces, preocupado, no sé hasta qué punto yo no lo vi, pero yo le vi más curioso, en plan, interesante, ¿y este de dónde ha salido? Me interesa. Porque es que justo después de eso viene Starlight en plan, oye, hay que hacer algo y el otro le dice pues hazlo tú porque yo estoy muy preocupado con las cosas de la empresa. Sí, bueno. Claro, es que ahora se ha crecido, maestro, pero ahora está jugando ahí. Ahora es el boss, claro, ahora es el boss, pero tú igual no entiende. No entiende a qué te refieres. No entiende a qué te refieres. Al principio, en la primera escena que vimos desde el capítulo, que la mujer le dice ¿qué va a hacer con las acciones de bla, 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 bla? Y él pone cara de hola primero, ¿no? No sé qué me has dicho. No tiene nada. Es que soy idiota o algo, ¿sabes? Creo que está como jugando a ser un directivo, pero no sabe realmente hacer nada. es como él sabe que tiene el miedo, sabe que nadie le puede llevar la contraria en la junta, pero él tampoco tampoco tiene como la capacidad de decidir sobre la empresa a nivel económico o de marketing. No sabe. ahora está como jugando a ser eso, ¿no? Es como ahora tengo que estar aquí porque soy yo el jefe de boss, pero realmente no tiene ni idea. Yo, maestro, lo que comentas con respecto a Sordier Boy estoy con Leanne en que no sabe qué es él y también Lara tiene razón en el sentido de que puede tener curiosidad, pero por lo que él ha visto del poder realmente no ha visto suficiente como para considerarlo una amenaza. O sea, quiero decir, él ha visto una explosión, ha visto un edificio roto, pero eso, bueno, lo puede hacer cualquier otro súper que tiene cerca. Quiero decir, no es algo que a él le pueda sugerir que sea un poder que le quite a él los poderes ni mucho menos. Simplemente ha visto la explosión. Entonces, cuando se entere de cuál es el efecto real de ese poder, pues ahí ya yo creo que un poco de miedo sí vamos a ver en el todopoderoso patriota, el todopoderoso Homelander. Hombre, eso estaría guapo, el ver el miedo en la cara de Homelander después de liberarse en esta temporada porque se ha liberado a saco paco. Pero a pesar de eso, hostia, sigue siendo un niño, ¿eh? O sea, lo de la reunión esta de accionistas en plan todo el mundo, muchas gracias por liberarnos de la corrupción de esta neta maravillosa. Homelander y la otra en plan, sí, bueno, pero ¿y los dineros qué? Porque hay que corajen, ¿no? Perdonas, ¿qué te crees? ¿que soy idiota o algo? O sea, eso nos demuestra que, yo al menos lo que teoricé era que Vought se va a ir a la mierda. O sea, si sigue por este camino de... Porque hay una cosa clave que me parece muy graciosa y es que Homelander sale en el show este de Coleman diciendo quita el cine, vivid vuestra vida, salid a la calle, no pasa nada, todo está controlado, ¿sabes? Y es lo típico, joder, lo típico del mundo real, ¿no? Cuando aseguras que tienes el control es que no tienes el control de nada, ¿sabes? O sea, que vosotros creéis que tendremos una especie de... A ver, no quiebra, pero sí de problema grave en Vought. ¿Lean? ¿Algún problema así, como digo? Mil teorías. Baja ventas o algo así. Ya para mí va a caer tan bajo que van a necesitar de vuelta a Stan Edgar porque para mí va a terminar volviendo para arreglar la empresa y yo ansío el momento en que Homelander ponga cara de miedo cuando lo vea Soldier Boy y se dé cuenta de que el rayo saca poderes. Matando a alguien, ¿no? ¿No, quizás? Matando a alguien que conoce, ¿puede ser? Verlo... Yo quiero que se entere que el rayo saca poderes porque verlo matar a alguien a él no le importa. ¿Me entendéis? Sí, miles de supers matan personas. Pero yo tengo mil teorías respecto a Soldier Boy y Homelander porque el capítulo que viene se supone que se tienen que encontrar, ¿no? Y acá voy a empezar a tirar para todos lados porque yo hice varias teorías. La número uno que es la más obvia pelean, le tiran al rayo y Homelander se queda con poderes, ¿no? Se quedan sin poderes. Y después nos damos cuenta de que Soldier Boy es peor amenaza que Homelander. Y Homelander va a tener que tomar otra vez B-24 o el compuesto B para junto con Butcher derrotar a Soldier Boy. Algo por el estilo. Difícil, pero la veo por ahí. Número dos. Jugaron tanto en este capítulo con esto de que la historia de ellos es tan similar y no tienen a nadie que lo entiendan, que es probable que el capítulo que viene se entiendan entre ellos y se pongan a trabajar juntos. Y te digo más, cojan porque es el Girogasm. Así que no me veo, no me sorprendería que cojan. ¡Otra teoría! ¡Otra teoría! No dijimos que no espoyábamos nada, Leandro. Yo no lié el cómic, maestro. Vos estás espoyleando al decir eso. Acabas de decir eso es el Girogasm. Porque el capítulo que viene se llama Girogasm y sabemos que van a coger todo. Lo dice el mismo tráiler que vimos antes del debate. Yo no leí el cómic. Pasamos a publicidad. Escriban F en el chat. O sea, da igual, no tiene por qué. Claro. Y tercera opción, que esta es la que más me gusta, la que más me gusta, que Soldier Boy sea el padre de Homelander. Bueno. Vale. Vale. Bueno. La otra que me gusta también es que Homelander, para que banquemos hasta la cuarta temporada, ¿no? Homelander pierde los poderes, se pierde, de alguna manera van a ser que no se pueda hacer más el compuesto B, pero sí se puede hacer el B-24. Entonces Homelander queda a merced de Stan Edgar para que le dé el B-24 para que pueda mantener los poderes. Listo. Ya tiene teorías y tiros para todos lados. Sí, sí. Alguna tiene que dar, ¿no? O sea, alguna tiene que dar. Hombre, lo del padre de Soldier Boy, o sea, perdón, el padre de Homelander, Soldier Boy, no sé. Se supone que Homelander salió de una probeta. A no ser que, claro, en algún tipo de pasado solo le puede hacer alguna donación, yo que sé. ¿Quién puede haber hecho la donación? ¿Quién puede haber hecho la donación? Puede ser, puede ser. Compro. Vale, pues bueno, minuto de silencio por las teorías de Lean, a ver si alguna da. No sé. El comentario de Javi, que sea el padre y se lo coja. O sea, nivel juego de tronos, ¿eh? Nivel juego de tronos, estaría guay. Pero, claro, o sea, si se lo coge en Hero Guard, me tienes que, de alguna forma, yo que sé, como, o sea, ¿cómo coño van a meter ahí a Soldier Boy? O sea, Soldier Boy hace la vida que no está con Bo. O sea, ¿cómo lo introduces? Para mí es difícil ahora mismo. ¿Cómo lo introduces? No sé de qué trata, yo sé de qué cogen. Entonces, cuando sabía que cogían, yo hice la teoría. Nada más. No sé si ellos dos van a coger o no, pero yo tiré para varios lados, no estoy jugando con eso. Para mí no cuadra mucho. Pero a mí me gusta la idea porque en el capítulo este hicieron mucha fuerza en el que no tienen a nadie que los entienda y ellos son los que estaban arriba, los más fuertes, que todos lo odiaban, le tenían miedo. Entonces, bueno, se van a tratar entre sí. Por eso, no descarto de que terminen aliándose de alguna manera. Y también, si querés cogiendo o también, si querés ser el padre y Homelander diciendo, ¿vos sos mi papá? O algo por el estilo. Lo veo. O sea, yo entiendo que en el próximo capítulo tiene que haber una conversación entre Soldier Boy y Butcher para que Butcher le convenza para ir a por Homelander. Entonces, ahí les tendremos juntos a los dos. No sé a qué trato llegarán, pero una vez que se conozcan, yo creo que para que Homelander vea el efecto de los poderes de Soldier Boy, alguien se tiene que meter por en medio. Deep está ahí al ladito de Homelander, pero se le está usando un poquito de escudo y puede ser el que se meta por medio y se quede sin poderes por el camino y Homelander diga, cuidado, que igual a Soldier Boy es al que tiene que haber algún ejercicio. Es que a mí me entiendo eso, entiendo el punto de que le sude a Homelander quien se muera, pero ver que alguien de los siete a lo mejor la palma por Soldier Boy es como cuidado. No en plan tengo miedo, sino en plan ojito. No la palma, pero que primero pierda los poderes y luego muera. Eso sí, porque diría... Exacto. Correcto. ¿De qué piensas, Fati? ¿De qué? No sé, de esto que estamos hablando. De todo respecto a Homelander. Homelander, sí. Sí, a ver, yo a Homelander le veo... Tengo mis dudas, o sea, sé que tiene que haber ese enfrentamiento entre Homelander y Soldier Boy. Tiene que haberse cara a cara, pero a mí me da como mucho... Me da mucho respeto, o sea, solo la idea de pensar en que Homelander no vaya a estar en la serie. A mí me gustaría mucho la idea que ha comentado... No sé quién ha sido, que ha dicho lo de que pierda sus poderes y luego tenga que enfrentarse a Soldier Boy con Batcher. Lo de Leanne. Me gusta, me gusta la idea. Me gusta la idea. Obviamente, el personaje de Homelander es muy, muy difícil de que tenga su redención. O sea, quiero decir, es muy difícil que pienses que esa buena acción va a ser capaz de hacer que de pronto veas al personaje con otra cara. Pero me gustaría porque sí me gustaría verle hacer una buena acción. O sea, sí me gustaría que aunque aunque no redima al personaje, aunque no sirva para que el personaje lo veas de pronto como, oh, tiene su arco de redención. No, tiene su arco de maldad, pero en esa maldad pues mira, hizo una cosa buena y eso sí me gustaría. Pero no lo sé, lo veo complicado. Veo complicado eliminar al patriota poderoso al menos a estas alturas. Me gusta más también la idea del ejército de homies. De homies, de homies, el ejército de homies. Tiene un nombre como era, ah, Casa Tormentas. Se llamaban los... Los Stormies, ¿no? Algo así, ¿no? Casa Tormentas. Que te va a dar una contractura o algo. Pero sí, seguiría además la línea temporal real que vivió Trump. Sí, sí. Entrando en eso. Sí, más. Uy, ¿te imaginás que hagan la parodia de eso? Estaría bueno, ¿eh? Uy, sería demasiado, la verdad, pero va por ahí. La serie puede ir por ahí. Con un tío con cuernos, por favor. Con un tío vaca, ¿no? Un tío convertido en toro. Y que el héroe sea un policía. Nada que ver, un policía siendo el héroe. Todo al revés, todo al revés, todo al revés. Eso, que da para bastante. Todo el tema de Homelander da para bastante, sí. Y, bueno, ya os lo dije en el debate anterior, pero, ¿lo de Maeve qué? Porque Maeve ha estado un poco, en este capítulo, bueno, ¿no? Jugando a dos bandas, estaba cantado que iba a estar con Bachel, ¿no? Yo no, yo no me lo vi venir y me gustó. No, está a qué me refiero, o sea, en el momento en el que le dice, ¿sabes? En plan, toma la botella, la otra le dice, no, llévame ese sobrio, dices. Esto huele, huele aquí, aquí, ¿sabes? Y luego ya, anda, que también el modo de dar un beso es rollo, saca, ¿sabes? O sea, genial. Aguanta bien, Bachel, porque esto es un poco como el capítulo de Futurama, de las Amazonas, ¿eh? Y capaz que tomó compuesto para aguantar. Muerte por Kiki. Muerte por, bueno, Fatih. Snusnu. Muerte por Snusnu, porque luego ya sabe lo que pasa, ¿eh? Que luego viene Latinoamérica unida y empieza a ponerse muy pesada. ¿Por qué? ¿Cómo le dicen allá? A todo caso. Es decir, muerte por Kiki. Muerte por Kiki, mira. Aquí echar un Kiki es hacer el Amol. Está bien, es divertido. La traducción está bien. Pero claro, ¿qué es eso de Kiki? Muerte por Honda Vitar, a todo gas. A Honda Vitar, a todo gas. Solo en casa, Kiki Angelito. Claro, y después de eso, lo que decía antes Leandro, lo del super olfato de Homelander, buenísimo, que además tiene sentido porque ha estado en casa de Bachel, sabe cómo huele Bachel y lo ha detectado en Mave, digamos, y claro, aquí entra un poco en acción el tan desaparecido. Si se han pasado toda la noche dándole al bebercio, igual no hace falta tener un olfato muy bueno. Yo quiero entender que Mave se ha pegado a una ducha. Me gustaría entender. Eso parecía, pero... Bueno, que cada uno haga después del snusno lo que quiera, pero una duchita yo creo que ha caído. Y claro, ahí aparece Black Noir, súper desaparecido. Entonces, claro, ¿qué creéis que va a pasar aquí? Porque una de dos, o tenemos enfrentamiento Mave Black Noir o Mave Homelander o Starlight la rescata o la matan o yo qué coño sé. ¿Qué creéis que puede pasar con Mave? Me gusta que un poco justifica por qué Black Noir estuvo callado toda esta hora porque a mí me molestó que... O sea, en el último capítulo de la temporada pasada Mave lo agarra por atrás y le mete lo de que tenía la alergia y después no subimos más nada de Black Noir. Ahora es como que Homelander le dijo Tomá, vengate, ahora sí te dejo. Yo entendí eso. O sea, que lo tiene Black Noir a su rollo. Sí. En plan, le ha raptado Black Noir y Homelander no sabe qué está pasando, ¿no? No, para mí sabe. Hace lo que quieras con ella pero déjala viva porque para mí la va a usar para... para... Uy, ¿cómo se llama? Blackmail en castellano. Uy, chantajear a Butcher o a Starlight. Para mí lo va... no la van a matar así nomás. Capaz que hagan la gran cortar cabezas en frente de ellos pero no matarla fuera de cámara. Bien pedo. Ah, vale, ya está. Pausa para que... Vale, vale. Y tú Lara, ¿qué piensas de eso? ¿Qué crees que va a pasar con Maeve? Bueno, para empezar, ¿crees que va a sobrevivir Maeve a esta temporada? Huele esto a... Huele cadáver, ¿eh? Huele un poquito. Lo que pasa es que es raro porque es ella la que mueve la acción de la temporada repartiendo los... los viales. No aparece prácticamente. Tiene una mini conversación con Starlight y vemos que está... Se pasa 24 horas entrenando para enfrentarse a Homelander. Con lo cual, nos quieren decir qué enfrentamiento va a haber en algún momento. Lo que no sabemos es cuánto va a durar ese enfrentamiento según lo que haya entrenado. Yo sí que creo que puede ser, entre comillas, un as debajo de la manga en plan, cuidado con Maeve que igual te puede dar un poquito de batalla. Pero sí que veo muy probable que sea uno de los soldados caídos porque Maeve es que en realidad tampoco nos ha dado mucho y no veo que o sea, no veo ganas en que su personaje evolucione más allá de lo que ha hecho con Bacher que bueno, yo creo que es un poco anecdótico más que nada. Sí, además que la chuca ha estado entrenando ahí a fuego desintoxicándose y tal y es como bueno, estás entrenando un poco para tener tu momento y adiós, ¿sabes? Igualmente me mola el tema de los chantajes en plan que a lo mejor sea la forma que tenga Homelander de atraer a Bacher un poco a una trampa porque claro, es lo que tú dices también de que si Maeve no está ¿de dónde sacamos el V24? Que es realmente el arma que tenemos ahora para combatir esto, ¿sabes? O sea que tiene pinta, tiene pinta. ¿Tú qué crees, Fati? Yo creo que el personaje lleva toda la temporada en el corredor de la muerte prácticamente o sea, quiero decir a nivel del personaje creo que psicológicamente está muy muy pasada de vueltas y eso se nota también en su mirada en todo en todo lo que hace se nota que está ya muy muy trasnochado el personaje lo cual no significa que pueda cambiar si pasa algo con Patriota o sea, quiero decir puede tener alguna posible salida a esta situación pero, pero, pero para mí lleva la dianita en la frente desde desde que la hemos visto tan mal y tan queriendo como muy no muy desesperada pero como muy convencida de hacer una misión suicida que es enfrentarse a Patriota al final enfrentarse a Homelander es una misión que a no ser de que cambien las tornas un poco por el as en la manga que puede ser Soldier Boy no hay mucha gente o sea, no sé cuánto tiempo puedes ganar siquiera por mucho que entrenes contra Homelander yo creo que por mucho que entrenes o sea así le puedes durar medio segundo además que le da igual morir a Maeve también ese es un poco el punto ese es un poco el punto que está un poco ya en una situación en la que pero claro puede cambiar o sea, quiero decir puede cambiar algo y ya rehabilitarse salir de los siete puede tener un futuro entre comillas pero tal y como va la serie más bien pinta a pensar o sea, nos lleva a pensar que no que Maeve ya esta temporada va a colgar los guantes de superheroína va a dejar ya esto la corona la corona la corona la corona de reina la corona de Queen sí, sí hablando de reinas Starlight bueno, quería dejarlo para el final lo de Starlight y Huey bastante reina ya que hablamos de reina salimos de Starlight y de Huey la discusión más esperada y más ¿te has cansado ya? venga la discusión más esperada porque estaba cantado que iban a discutir sobre todo por cómo estaba Huey en plan después de lo que de lo que pasó en el capítulo anterior de Huey chutándose V24 estaba claro que iba a discutir con Starlight porque como se había sentido siempre tan ninguneado Huey pues claro aquí es como que se siente empoderado ¿no? y me encanta me encanta la frase ¿no? Huey no necesito que me protejas te necesito a ti ¿sabes? o sea Huey está se está se está yendo al lado oscuro ¿no? se está bacherizando ¿no? se está volviendo un poco está muy en príncipe azul quiere él sacrificarse por ella cuando ella no le está pidiendo que lo haga y sin importarle nada sí 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 pero lealtes matando a quien tenga que matar lo hago está poniendo un juego la misma relación solo para salvarla a ella desde su cabeza ¿no crees también Leandro que hay una parte de mentira que se cuenta Huey a sí mismo en el sentido de lo hago por ti para protegerte pero yo quiero también sentirme poderoso ¿no crees que pueda haber también una parte obvia? eso y también la adicción sí es un cúmulo de cosas no descarto ninguna ni la otra pero yo ya hablo de la relación con Starlight la relación con Starlight la está perdiendo él es todo decisión de él no es la circunstancia nada es él sí sí solo por sus ideales de querer protegerla porque al final confirmamos que se teletransporta sí bueno mismo lo dice algo que me hicieron notar a mí que yo me había olvidado el hijo de Steelwell también se teletransporta pero él no pierde la ropa o sea que hay dos tipos de teletransportación pero yo creo que ese se corre mucho me parece no en el coso dice teletransportación porque así fue como se escapó de la explosión en la casa ¿en el coso? ¿qué coso? en el Blu-ray no Blu-ray no X-ray lo que dice Prime Video cuando dejas arriba ah teleporting pues sí puede ser que haya varios teleportings X-ray 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 no importa bueno lo que sale en Prime Video que te cuenta detalles pues debe haber varios tipos de transportación es posible mejor es chaval yo que sé no es que tenga más dominado no es que tenga más dominado los poderes sino simplemente que a lo mejor son diferentes yo estoy más a favor maestro de las que te dejan el culo al aire claramente no no hubo culo en este capítulo es lo que quería decir no hubo culos en este capítulo o sea que no pasa nada en el siguiente habrá alguno creo que en el siguiente en el siguiente va a haber muchos culos mejor capítulo de la historia de las series para mí ya veréis bueno a ver que está habiendo mucho hype no a ver cuidado va a ser más gamberra que yo creo que va a ser más gamberra y un poco humor a lo adult swing un poquito fiesta de las salchichas aquella película espero que sí más por ahí que por lo épico va a ser un capítulo yo creo muy gamberro pero no pero no transportarte y quedarte en bola es una imagen y un poder no muy útil hay que decir necesita un traje no sé muy bien cómo lo va a utilizar porque encima te quedas desnudo sin ninguna protección o sea no sé hasta qué punto eso puede echarles a ellos una mano pero gracioso es le pega me comentaron algo algo que puede funcionar mucho para el personaje de Huey es que termine haciendo para terminar de cerrar el ciclo de que se convirtió en lo que juraba destruir que termine haciendo lo mismo que a Trane en el primer capítulo y mate a la novia de alguien sin querer hombre yo veo más quizás que se quiera enfrentar a Trane ahora que no tiene los poderes ¿no? ¿o qué? ¿no tenía más lógica eso? sí pero no sé no veo tampoco una pelea entre ellos dos ¿cómo pelean? se teletransporta y no se puede no se encuentran nunca es una pelea rarísima de ver bueno no sé a ver es que en el avance del capítulo siguiente que ya está en el Twitter de The Voice me parece ¿no? ¿estaba en el Twitter oficial? ¿o dónde estaba Leal? está en Twitter en Twitter oficial de The Voice claro se veía a Trane corriendo entonces no sabemos si a Trane se ha metido V 24 o o está haciendo un último esfuerzo entonces no sé no creo que se enfrenten a Trane y Huey en el siguiente pero a mí me molaría o sea quiero decir tiene lógica ¿no? en plan ya que Huey se siente tan no sé seguro de sí mismo tan empoderado y tal estaría bien que tuviese ese momento de sobrada y a lo mejor matando a Trane que ahora está en un momento bastante de mierda quizás es también lo que necesita ¿no? no sé ¿a dónde creen que está yendo la trama de A Trane? claro y la de Huey también la trama de A Trane a mí me tira más por traicionar a Vogue ¿no? a mí morir también yo estoy muy en matar a los personajes pero a mí la de pero en la trama en la trama general de la serie ¿por qué están contando la historia de A Trane? ¿a dónde creen que va a encajar? porque la historia de él te dándose cuenta de lo que le pasa y todo te lo entiendo pero ¿a dónde va con la trama principal? es lo que me coloca a mí yo creo que eso que le dice a Starlight ¿no? en plan eres un cobarde y estás al lado de gente a la que no le importas una mierda entonces yo creo que se está dando cuenta de eso puede llevar puede llevar Leán a que a que insista mucho con Homelander para el tema ¿no? al final si se da cuenta de que de que está haciendo eso Alcón Azul pues como que digamos Bout le permitió o arregló una especie de charla que ya vemos cómo salió pero claro viendo cómo salió eso él va a querer una medida más drástica contra Alcón Azul para mí se lo habla con nadie va directo eso es o no se la conceden y es él el que se toma la justicia por su mano ¿no? entonces no sé es que tiene lógica o sea ha pasado esto hablará con Ashley o incluso con Homelander le dirá que se vaya a tomar por culo o sea que no hace falta que haga nada y entonces el tío dirá vale pues ya lo hago yo o sea como que ahí se dará cuenta de que de lo que ya sabe pues que realmente ya lo sabe a Chuen o sea ya sabe cómo se gastan las cosas ahí no es tonto ¿sabes? no sé qué piensas tú Lara pero a mí me tira a mí me tira traición a Bout entonces no sé si se aleará con los pibes pero traición a Bout habrá creo sí porque yo creo que él ya sabía un poco toda la corrupción y todo lo que había dentro de Bout pero como empezó siendo un personaje muy egoísta muy de soy soy el tío guay ¿no? como él también muy muy dado para afuera pues pues eso de muchos fans y tal y ahora está en la mierda digamos pues sí que creo que es un punto de inflexión en el momento en el que ya te tocan lo tuyo o sea cuando ya lo tienen a puerta de su casa y le han hecho daño a su familia ya ahí es cuando yo creo que ha roto y se tiene que poner del lado de Starlight y Maze y demás pero la resolución yo creo que una vez más puede ser cualquiera así que tiene también papeletas para morir las tiene las tiene en mi opinión ahora que no está muy bien y sobre todo que está un poquito cegado por por lo que le ha pasado a a su hermano pero ¿cómo crees que va a morir? pues te diría que a manos de Homelander me pegaría bastante y quizá incluso tomándose el chute o sea incluso con el chute de de V creo que Homelander podría acabar con él o sea que se ha dado una rabia es que ese es otro tema o sea lo de V24 al menos yo lo que pienso que tampoco se ha confirmado pero claro por ejemplo Hiwi cuando se lo toma se le cura el brazo entonces no sé porque a mí me da que el V24 te lo tomas como que te cura y te da poderes entonces ¿creéis que a lo mejor el V24 le cura la dolencia a Chuen 24 horas para hacer algo? Maestro ¿y si lo utiliza para curar a su hermano? Pensaba que es decir y si lo utiliza para dejarse un buen like en este debate ya Fati me has fallado pero es que era buena era buena a mí que era buena la de curar a su hermano me parecía la pena perder un par de likes pero lo recuperamos vale ahí dejaos un buen like si os muera el directo y el debate perdón y os paséis por el canal de estos tres grandes me gusta la idea porque es un poco lo que hemos dicho antes de Químico y Frenchy pero un poco al revés en plan que utilice a lo mejor el V24 para darle poderes al hermano y claro que pase lo que dijo Bacher de que esto no es una bendición sino que es más una maldición que gran frase por cierto la de Bacher la de Spiderman un gran poder conlleva ser un hijo de puta es genial es increíble me gusta Fati me gusta pero también también me gusta esa explicación de que por ahí el compuesto B es más que nada una algo que motiva a ser más vos mismo como que Bacher está humanizando más a las personas al decir eso para mí por eso que también terminó cogiendo con Mave y me lleva a pensar de si los poderes que tenés no vienen más que nada de un deseo propio pero bueno ya es muy filosófico para The Boy si no creo que vaya por ahí para mí toca lo que toca jódete o sea pero tú crees que eso claro es que tal y como lo has dicho o sea crees que es más para bien que para mal porque a mí como lo dice Bacher me da la sensación de que dice que saca o sea todo auténtico yo pero para mal no sé lo lanzo sí sí puede ser pero qué sé yo yo siento que al ponerse él en ese lugar y al estar con Mave está como no te digo redimiendo a los supers pero sí entendiéndolos más no sé si no creo que termina que termine la temporada diciendo voy a soltar y no voy a voy a atacar más a los supers porque el objetivo de él siempre fue matar a los supers no homelander a todos pero capaz si mata a homelander dije bueno paro acá no sé capaz que el objetivo lo redirige ¿tú qué crees Lara? ¿tú crees que los poderes sacan lo mejor de ti o lo peor? pues es que es es curioso porque depende del personaje que escoja son distintos por ejemplo Starlight tiene ese poder de luz y ella también es muy así o sea ella es todo luz todo bondad y sin embargo pues en el caso de Homelander es como tiene todos los poderes de un superhéroe como más más duro el más poderoso es casi un dios él se considera como eso entonces sí que es verdad que según el personaje como que los poderes de cierta manera se adaptan y sacan un poco de su personalidad pero es que también claro en el caso de Butcher este poder de los ojos láser no sé yo si es para bien o para mal yo creo que es para mal entonces no sé tengo dudas no sé si en el caso de los que son super de nacimiento es en el del lado bueno y los que no tienen poderes y toman el V es hacia el lado malo no lo sé hombre es que lo que ha dicho Len está bien porque claro si te paras a pensar o sea Butcher tiene los poderes de a quien más odiaba o quien más odia ¿sabes? sí porque te está diciendo la serie que los personajes son muy parecidos con eso claro también aparte aparte lo obvio ¿sabes? lo obvio sí sí pero está bien bueno la trama de A-Twin en resumen pues se estira un poco más por también por las cosas como son por la inclusividad y por representar un poco toda esta trama de la parodia también al Black Lives Matter la parodia del Black Lives Matter y tal gracias y creo que también es un y me parece que la han llevado muy bien o sea que decir había un momento de esa escena que a mí se me han puesto los periodos un poco de punta con el tema de Blue Hawk ¿sabes? que decir porque claro el uno diciendo no todas las vidas importan a nosotros no Black Lives Matter y el otro en plan luego desatándose o sea creo que ha sido un momento bastante tenso y que tú imagínate ¿sabes? en la vida real pues cómo tiene que ir esto y me ha gustado me ha gustado que lo hayan linkado con lo de A-Twin intentando ser más representativo ¿no? de su pueblo y a ver dónde va a tirar es que una de las cosas buenas que tiene esta temporada es que no sabemos por dónde van a ir así que a saber que se va a morir corriendo para mí no lo mata nadie se muere corriendo ¿de qué te ríes Fati? a ver ¿qué ha dicho? te ríes de chiste ¿no? de chiste corriendo no corriendo yo no hablé de sexual todo un sexo para ustedes ¿eh? porque el siguiente capítulo es re re vosotros que utilizáis el verbo coger ¿qué significa? agarrar significa agarrar y bueno ¿correr qué significa para ustedes? correr de usar las patas y correr de usar el pito las dos las dos las dos las dos las dos bueno es muy joder sí, sí, sí así bien aceptamos las diferencias culturales todo el mundo exacto eso te quepa a todos bueno Dal y y que más luego lo de Starlight que lo hemos dejado muy de lado el tema de Starlight yo creo que va a acabar explotando va a acabar explotando porque o sea está sometida creo yo bajo mucha presión o sea ¿qué os ha parecido la escena con Ashley? en plan una queriendo respuestas la otra en plan bueno esa escena esa escena es muestra un poco cómo está la gente que vive alrededor de Patriota ¿no? de Homeland cómo está bueno y Ashley que está en plan reflejo porque lo que ve Ashley no es solo miedo Ashley tiene miedo y morbo no lo sé a mí hay un momento para mí es como que un momento de pronto Starlight consigue acceder verdaderamente a cómo está Ashley a ver obviamente así también pues le gusta ascender y todo eso es ambiciosa también eso es verdad pero al mismo tiempo hay un momento en el que le cambia la cara totalmente y de pronto ves el miedo realmente de la situación en la que está pero como que parece que recobra la como su papel ¿no? o su estatus en la en la en la empresa que no puede tener miedo tiene que ser simplemente la la que acompaña a Homelander y si Homelander se entera de que tiene miedo o está haciendo eso entonces es como que no puedo mostrar esa parte de mí y me ha parecido bastante bien actuada o bastante no se me ha transmitido bastante tampoco es una actuación espectacular pero está muy bien y es uno de los momentos que es un detallito y tiene bastante fuerza sí porque lo que dice Leán yo creo que lo del Morbo aparte lo del poder también es un poco por lo que vimos con el Coleman ¿no? que saca ahí el pedazo de 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 ¿sabes? ¿sabes? ¿le vas a decir algo más? No que todos los personajes son muy en esta serie muchísimos personajes son muy muy ambiciosos se mueven por intereses personales o sea es una serie que critica mucho ¿no? esa competitividad no sé si empresarial o esa competitividad individual igual también incluso a veces que que existen en el tipo de sociedad en el que vivimos y eso se muestra en que muchísimos personajes que están dentro de Vox o sea ya sea Deep ya sea Train ya sea el propio Homelander la gente que acompaña tienen muchos muchos conflictos que tienen que ver con eso con con trepar y con trepar a toda costa me sabe muy mal por eso por Starlight tío porque de momento es la única que no está ¿no? comillas corrupta ¿no? porque es la que está intentando hacer las cosas bueno creo yo las cosas y está sola exacto es el personaje más duro y se ha quedado sola totalmente que lo de Super Sony por cierto en plan bueno sobredosis y aquí no ha pasado nada ¿no? ¿tú qué crees Lara de todo el tema de Starlight y Ashley? o sea que decir ¿qué te ha transmitido a ti esa escena? hombre a mí esa escena yo creo que Ashley justo en ese momento cuando le cambia la cara es en plan de no espérate que sí yo tengo aquí un super delante pero yo estoy al lado de Homelander y tengo ya una posición y tengo poder y estoy por encima de ti ¿no? es como se acuerda de eh cuidado que yo aquí después de Homelander soy la jefa ¿no? y reacciona así y le deja las cosas clarísimas de en plan yo a ti no tengo que explicarte nada y en el caso de Starlight yo creo que va a explotar en algún momento se va a decir mira me tenéis ya muy harta o sea ella lo ha intentado de todas las maneras de buenas maneras hablando con todo el mundo pidiendo permisos diciendo oye haz esto haz no sé qué y ya está y ya ve que yo creo que se va a dar cuenta de que ya no puede más y va a tener que entrar en acción y bueno pues desatarse no sé cómo pero ¿y contra quién creéis que se va a desatar Starlight? porque claro por un lado tiene a Hewie que ahora está en plan que bueno básicamente ya no es el Hewie del que se enamoró que encima ve cómo se va con Batcher aquí te quedas hasta luego y también tiene el otro el otro tema de Wout en el que está básicamente hombre yo creo que contra Batcher tiene motivos quiero decir porque en realidad es él el que está haciendo que Hewie se separe y se ciegue por ese poder ¿no? y aliarse con el Soldier Boy también que es una amenaza que batió 20 personas claro 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 porque el tema de que no lo hemos dicho de Soldier Boy que cuando se carga bueno de eso hablaremos después ¿no? pero cuando se cuando explota Soldier Boy claro MM drogado por Batcher porque no se fía de él lógicamente ¿no? y se supone que el plan o al menos el plan que creía MM era el de cargarse a Soldier Boy porque era una amenaza ¿no? sí pero claro me mola el tema este de que vaya ahora por Batcher Starlight porque evidentemente se está llevando a Hewie con él y también tienes el que ella realmente está ahora entre dos aguas porque es como que vale mi novio que dejemos al lado temas de masculinidad frágil y tal ¿vale? pero mi novio se preocupa por mí está dispuesto a hacer cosas que son malas tanto para él como para mí pero es que claro realmente es por el arma que puede contra Patriota o sea es un buen conflicto porque claro Starlight ¿qué coño tiene que hacer? porque si detiene a Soldier Boy ya no tiene el arma contra Patriota si detiene a Batcher para que se lleve a Hewie otra vez lo mismo ¿no? no tenemos el arma contra Patriota o sea que os tira a vosotros que pueda pasar aquí porque es como una encrucijada bastante no sé a lo mejor gana el poder del amor y se carga bueno se carga amenaza a Batcher con dejar a Hewie libre y a tomar por culo todo ¿no? pero no sé no me mola porque no sé qué puede pasar es que es raro porque tienen o sea ella está fuera como fuera de la trama o sea no quieren que ella participe por parte de Hewie es como ¿y por qué no va a participar? si ella ya sabe todo sabe que Maeve está implicada sabe lo del V o sea ¿por qué no dejáis que ella luche con vosotros? ¿no? es como una cosa demasiado extraña porque no dejáis que ella entre en la lucha y participe en ella ¿no? es muy raro entonces no sé muy bien porque se tienen que ir unos por un lado y otros por otro dejarla sola así imaginarla no tiene mucho sentido hombre realmente es por Hewie ¿no? que no entra porque es peligroso y es como no para mí ella no entra porque no quiere aliarse con Soldier Boy no por Hewie más que nada pero sabiendo que es el arma ahora ¿no crees que lo hará? para ella no lo quiere derrotar así es como Mord's Milk pero ella había aceptado bueno claro ella había aceptado que o sea había aceptado su posición conjunto de Homelander mientras Hewie conseguía el arma el arma pero claro quizá no esperaba que el arma fuera esa ¿no? o no de esa forma no lo sé pero claro es que es verdad tiene razón Lara en el sentido de que el plan inicial de el plan inicial de Starlight puede seguir en pie que era ir contra contra Homelander lo que pasa que está viendo qué están haciendo para llevarlo a cabo y no está del todo segura pero pero su alternativa ¿cuál es? aceptar su situación al lado de Homelander que es otra situación que es inaceptable para ella entonces está como un poco ahí en un no sé como entre las ella va a tener que seguir va a tener que seguir estando con Homelander porque si no Homelander lo mata a Hewie sí pero no va a tener que seguir ahí entonces ella por protegerlo se va a quedar ahí ¿dónde fue? ah no fue en el capítulo pasado que le dice le tocas un pelo y me piro con mis puntos y mis cosas o sea realmente Starlight no está tan como te lo diría no hay indefensa sino no está en una posición tan baja como ella cree ¿sabes? o sea realmente tiene poder si ella quiere ¿no? sí, sí por eso digo que me da la sensación de que explotará en algún momento pero no sé cómo ni cuándo ni cuándo sí ya ves ¿tú quieres decir algo más Leanne? ¿de eso? ¿de alguna teoría? no que para mí el capítulo que viene Starlight y Mother's Milk van a hablar quiero creer van a tratar de ver qué hacer para mí van a terminar aliándose de vuelta con ellos cuando vean que Soldier Boy es más amenaza que Homelander porque es la única manera que veo de que terminen medio juntándose de vuelta pero sí a mí la trama de Starlight también me tiene medio para dónde van a ir porque como dice Lara tendría que ser el plan original ir a atacar ahí pero entiendo que ella no quiera porque sabe que Soldier Boy también es una amenaza así que capaz que termine trabajando con ellos capaz que se vuelva ahí y cuando ellos actúen ella va a estar el tipo atrás para apoyarlos desde atrás participando hasta que sea cuando sea el momento indicado pero hay que ver también dónde hacen la pelea porque si la hacen públicamente no va a hablar bien o sea tienen que arruinarlo a Homelander y si es públicamente lo van a dejar bien parado digo quizá ahora que Maeve ya no es el contacto que les va a sacar Viales de V quizá hay una evolución del personaje de Starlight y sea ella la que vea que es la única solución y sea la que termine sacando algún compuesto incluso para Hewitt en plan de decir es que tenemos que hacerlo porque es la única manera y yo no puedo más con Homelander puede ser también una Sí, igual es como ya tienen la herramienta de Soldier Boy ¿para qué quieren el B24? Claro, porque la herramienta o sea, quiero decir el V tampoco sirve para plantar cara a Soldier Boy ha habido una conversación o ha tenido que haber una conversación que no hemos visto en el capítulo anterior entre Soldier Boy y Batcher ha habido algo ahí ha habido un acuerdo ha habido algo que se nos contará supongo en este capítulo pero algo se han prometido mutuamente no sé si le ha prometido ocupar el lugar de Homelander o sí Eso de te doy a Crimson Count es cualquiera porque es como por más que no se lo des se te corre y la agarra Claro, claro es como te la doy y es como como que me la das o sea ya puedo venir solo y estaba viniendo yo solo y tú no eres nadie para impedirme pasar entonces tiene que haber habido alguna conversación yo creo Claro, porque yo creo o sea me tiran mucho el tema de que si Crimson Count la ha traicionado pero tampoco dice que ha pasado porque dice ella no fue idea mía ¿sabes? y no cobre nada por ello entonces tiene sentido al menos para mí tiene sentido que haya sido Vought el que haya vendido a Soldier Boy a los rusos ¿para qué? No lo sé Yo no creo que esta Nedgar venda su producto a otro lado Pero te voy a decir una cosa en la época en la que hablamos de lo que vendieron había un conflicto con los rusos vete tú a saber que para terminar con ese conflicto pues decidiera deshacerse de Soldier Boy porque como Homelander estaba teniendo demasiada influencia ¿Qué tal si fue Mallory? No creo que Mallory tenga tanto poder para eso porque no se habría sorprendido tanto Yo contactaba con los rusos y se contó una historia cambiada como para que se la lleven Puede ser no la veo o sea que decir me gusta el plot twist pero no sé si vamos a ver otra vez a Mallory y tenemos que verla porque hay que ver a Ryan otra vez pero que decir al nivel de hasta ahora ¿sabes? que decir no sé si va va a aportar algo más a la historia que la niñera ¿sabes? a mí me tira algo de Vought con los rusos o de Stan Edgar con los rusos porque fíjate que cuando pasa lo de Nicaragua están cuando ocurren las explosiones y todo el rollo desaparecen Quizá Mallory sepa más de lo de Nicaragua de lo que contó no lo sé no lo sé porque ella tampoco está directamente involucrada con Bob o sea ya es como una gente entonces no claro a ver es que te digo eso porque o sea ¿qué coño le puedo ofrecer Batcher a Soldier Boy que no sea venganza? entonces ¿venganza contra quién? pues en plan te ayudaré a buscar quien te ha traicionado y nos los cargamos si me ayudas a reventar a Patriota o algo por el estilo ¿sabes? porque Soldier Boy a menos a mí lo que me da a entender es que se está reincorporando otra vez a la sociedad y no sabe qué coño pasó ¿me explico? y con Crimson Countess ya te digo a mí me frustró un poco ese momento o sea muy guapo pero me frustró en el sentido de que coño pero dile algo o sea dime algo que nació ¿no? porque dice no fui día mía no cobre nada ¿what? ¿entonces qué? y se la carga ¿sabes? entonces es porque Soldier Boy ahora irá como buscando a los gemelos explosivos y ya no sé quién sobrevivió más o a lo mejor a Black Noir para buscar respuestas es que a lo mejor con Black Noir puede haber ahí un sí claro es que es lo que me tira para que Soldier Boy haya accedido a ayudar a Bachel porque como hemos dicho es que se lo revienta si le da la gana ¿me explico? ¿y cómo hablan? ¿qué le hace un dibujito a Black Noir? una comadreja de esas ¿no? un conejito eso ¿qué os voy a decir? y lo de y el personaje de este capítulo nuevo leyenda ¿qué os ha parecido? porque es un personaje que en los cómics aparece muy al principio y es muy pieza clave para los pibes ¿qué os ha parecido? la no sé la escena en general el personaje o sea me ha hecho mucha gracia a mí me gustó me gusta mucho el actor bueno es Mad About You y Stranger Things son los lugares donde más se lo conoce pero me gusta mucho el actor me gusta la idea de que estén entongados con un ex porque tenía el trabajo de Mallory yo interpreté eso el tema no me dieron la época calculo que después de Nicaragua hasta antes que asuma a Mallory que estaba haciendo lo de los héroes pero me gusta el concepto de que en su época eran héroes en serio y después no y ahora son muñecas de silicona o algo así dijo a mí me dio mucha gente decía que capaz que en los cómics era así que era una parodia a Stan Lee yo no sentí como una parodia a Stan Lee yo no sentí como una parodia a Kevin Feige porque es que claro es que te explico en la serie da la sensación de que después de lo de Vought se metió como en el cine o algo así claro por eso en el cómic él es dibujante de cómics de ahí lo de Stan Lee o sea él trabajaba para Vought y después cuando lo despidieron tuvo un problema se puso a dibujar cómics de superhéroes entonces él conoce mucho el tema de superhéroes sus poderes sus debilidades y cosas de Vought porque estuvo trabajando ahí entonces me mola el cambio este de que se llamas de cine entonces por ahí no lo has notado tanto por eso pero tiene sentido con el tema de las películas de las o sea quiero decir como estamos viendo películas de los 7 y tal claro capaz que fuera el que lo traicionó a Sol Llego hombre si tenía el traje si tenía el traje por algo será ¿no? puede ser o sea no sé si será la última vez que veamos a Leyenda pero tiene pinta porque a mí no me ha dado la sensación de que sea un hombre muy desfriado la verdad porque ella intenta hacer el A13-14 a M&M en plan no, no yo estoy solo aquí esa raya de coca calle ¿qué pasa? ¿sabes? no sé ¿tú qué piensas Lara? hombre a mí el personaje me gustó lo vi como muy muy carismático y y a futuro en el caso de que sigamos viéndole y tengamos una caída de Vought me molaría verle como como el jefe de los nuevos de los nuevos superhéroes de los nuevos supers que se queden en el panorama estaría guay que fuera él el que llevara a la nueva a la nueva generación estaría gracioso a mí me gusta el personaje lo veo lo veo interesante hay que ver si la serie apunta a eso igual porque creo que la serie apunta a que no haya más supers también puede ser a ver cómo cortan el tema del Vought y el tema de que pueda ser el traidor de Soderbo y qué onda qué te parece yo no lo veo mucho porque si es verdad que ha ido a su casa a verle para llevarse el traje no tiene mucho sentido que le deje vivo a no ser que haya llegado también a otro trato para que no le mate sería un poco raro que siguiera vivo no sé sí porque en teoría o sea leyenda comenta en esa escena creo que él produjo o estaba en una película de Soderboi entonces o sea tiene sentido pero al mismo tiempo no sé yo porque es como que si tienes una superestrella que te da un montón de pasta para que la vas a vender a los rusos claro porque él quería héroes de verdad creo que es que Soderboi dejó de ser un héroe de verdad y no era héroe de verdad era un arrogante que todos odiaban sé digo estoy tirando por tirar no estoy seguro de lo que digo ¿y tú Jati? a mí el personaje me gustó como tal o sea quiero decir me pareció me pareció muy divertido y muy especial o sea totalmente dentro del estilo de la serie y que cuadra perfectamente o sea es muy divertido verle hablar de todo lo que habla es cuenta anécdotas con actores famosos conocidos que son muy divertidas de escuchar pero pero aquí está mi pero me parece que lo que hace en el capítulo es bastante olvidable o sea quiero decir si pones un letrero diciendo donde ha ido Sol Dier Boy simplemente es lo que hace este personaje que es además les dice donde ha ido de una forma un poco obvia que es algo que podrían haber pensado que puede ir a ver a cualquiera de vosotros entonces bueno es como que me gusta más el personaje que lo que ha aportado de momento a la serie lo he visto más como un guiño al cómic un guiño al personaje y un guiño a un personaje que está muy bien insisto que es divertido escucharle pero dentro del capítulo pues si alguien le hubiera dicho a los chicos se ha ido por allí pues ya o sea quiero decir más o menos el aporte de lo que ha hecho el personaje pues podría poder ser pero claro si luego se involucra de una forma más intensa con la trama principal como ha comentado Lean si si en alguna de las tramas giran en torno a que ese personaje esté involucrado con y sepa cosas sepa más de lo que ha contado pues ahí yo ya me callo y digo que me gusta el personaje en sí y me gusta lo que ha aportado entonces ahora de momento lo veo un poco cojo si simplemente va a ser este cameo si luego hay más me gusta mucho la idea hombre a mí me gustaría porque los cómics es un personaje muy importante no sé si como tú dices será un simple guiño espero que no vamos me gustaría que no podría ser podrían dejarlo ahí también y no sé no se me ocurre más bueno sí claro lo de profundo que en este capítulo bueno análisis de delitos se ha quedado muy corto de personal porque bueno han hecho la típica que esto tampoco te creas o sea es una más que parodia y lo veo lo que pasa en muchas empresas pero es crítica también es crítica claro en plan bueno vamos a explorar tus redes sociales esto pasa mucho en plan entrevista de trabajo vale como te llamas bueno y el jefe después se pone a ver tus redes sociales a ver por dónde tiras o sea tremendo lo de por unos tuits de patriota de hace 3.000 millones de años a la puta calle ¿vosotros creéis que esto es algo que hace patriota expresamente para no dañar su ego o porque quiere boicotear yo que sé los delitos que pueda haber y tener menos faena para las dos cosas para atrapar delincuentes las dos cosas sí para mí lo principal es que no quiere gente trabajando para él que no lo banque y lo segundo es que menos trabajo no a vivir la vida ¿no? venga raro ¿eh? por eso porque es como que no sé porque salvando gente de villanos al final también te ganas el apoyo del pueblo ¿no? ¿o qué? sí pero no los casos menores con dos o tres personas puedes encontrar algún caso un gatito que ir a sacar algún árbol tú Lara del tema de profundo ¿cómo lo ves? porque está la mujer muy implicada o sea nosotros en el debate pasado dijimos que algo le pasará a la mujer de que Homelander o se la coge o algo le hace para humillar todavía más a profundo todas las teorías de este capítulo viniendo del giro después son y se la coge o muere y se la coge yo la reveo lo reveo Homelander cogiendo con la esposa antes cuando estaba Leanne hablando de Mother's Milk y Starlight la falta decir o coge no pero es que en el avance este que os comentábamos hay un o sea empieza tal cual profundo diciendo that's the hero because es un evento anual de los supers que dicen vamos a salvar el mundo y en realidad se van a coger la gracia es que anual y es en la tercera temporada la primera vez que nos enteramos ya ya bueno tú sabes pasaron como cuatro años en el cómic fue un cómic como limitado o sea tampoco te creas ah un spin-off fue no fue parte de la saga mira sí fue como un spin-off total que ahí sale profundo abriendo la puerta o sea a lo mejor va con la mujer si no es Homelander a lo mejor se coja un montón de supers ¿tú qué piensas de eso Lara? ¿crees que habrá problemas en el paraíso? o no o sea yo creo que sí yo creo que a Deep le van a volver a romper el corazón porque esta mujer yo bueno le tiene controladísimo hasta le guioniza todo lo que dice pero yo creo yo la veo con la intención de convertirse en la señora Homelander aunque Homelander tenga ahora Starlight en plan de es mi novia pero yo hasta tía la veo o sea trepa pero trepa ay que no estaba tan loco Lara piensa lo mismo ven que no estaba tan loco yo creo cuando lo dijiste ¿qué dices? te bancamos Leandro te bancamos ¿qué decía Lara? perdón no eso eso que yo la veo muy dispuesta también pues eso llevada por el poder y demás que quiera ascender y si tiene que cogerse a Homelander pues lo hará desde luego ¿por qué nos ha contagiado y decimos todos cogerse ahora? ¿qué es esto? ¿qué colonización es esta? a la inversa ¿los quieren colonizar a la inversa? ¿qué pasa? somos mayoría ahora ahora somos mayoría yo de público español tengo un veintipico por ciento o sea tampoco está primero España está el primero pero latinoamerica bueno el 80% latinoamerica por eso nos están devolviendo maestro no van a robar el oro si se lo gastaron todo a ustedes qué bueno tampoco te creas con la deuda que tenemos tampoco o sea que obviamente ¿y tú Fati qué crees de esto de la mujer de profundo? bueno de la mujer de profundo y luego todo el tema este de 17 delitos o sea se ha quedado ahí la pobre ¿cómo se llama? ¿la pobre Natasha o algo así? la de caramelo la de los caramelos se ha quedado sola completamente con otro pibe ahí es como bueno pues no no sé en qué momento se caerá de todo la pantomima esta que tiene montada porque claro puede pasar que que si la mujer consigue acercarse a Patriota de alguna forma y ya quedarse con él ya igual le empieza a no escribir nada a Deep o sea le empieza a no yo creo que va a haber un momento en el que ella va a dejar de escribirle las cosas a Deep y él va a demostrar lo poco que es eso le va a demostrar lo tonto que es porque es un personaje que yo no siento que no tenga mal corazón en algún momento obviamente ya dijimos que ha hecho cosas que son muy muy oscuras pero pero es más un personaje como muy tonto como muy ingenuo como casi cuando cuando hizo aquello con Starlight el tío también es que ni siquiera igual sabía que estaba mal es que es tontísimo es que es mega tonto entonces en cuanto no tenga algo en lo que apoyarse y y alguien que le diga lo que decir yo creo que él solo se va a encargar de que de que de ponerse en contra a Homelander o de que le echen o lo que sea porque porque es que pero no sé cómo no sé muy bien en qué momento la mujer va a dejar de de hacer eso no sé si porque se va a acercar a Homelander si porque se va a alejar de él porque yo que sé porque va a conseguirlo va a conseguir lo que quiere y ya se va a alejar no sé pero a mí lo del Hero Gas me atrae en el sentido de que van a ir los dos a la mujer la encandilan con algo se meten en una orgía entra profundo se queda ¿cómo? y a lo mejor es que yo veo aquí una discusión buena tipo reproche rollo si mi no estarías ¿dónde estás? pero si yo me caso contigo en la secta pues yo no sé qué pues que te den por culo entonces el otro se queda solo o sea está todo como muy conectado predecible pero al mismo tiempo who knows o sea no sé pero de profundo no va a acabar bien eso está claro y Fatia a ti que te gusta matar gente ¿crees que va a morir profundo? pues mira yo creo que no de tonto sobrevive no sé quizá Ad Train tiene como una cuenta pendiente con él pero no sé no lo veo a ver si muere va a ser muy absurdo o sea no va a ser una muerte que le duela especialmente a nadie va a ser una muerte como muy muy cómica le aplastó una ballena o mataron los pulpos los pulpos de Timothy el hijo de Timothy el hijo de Timothy Revenge que escena Timothy Revenge ay que te pareció Lara no nos lo dijimos que te pareció eso me costó verla eh aguantaste como una campeona sí 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 yo aguanté pero dije uff o sea había momentos que decía no puedo o sea estaba tan metida en la escena que digo no puedo verlo pero pero sí sí o sea muy fuerte además está comiendo un colega sabes que te lo dicen a ti que aún así también daría asco pero él se está comiendo a un amigo claro claro bueno un amigo lo vio coger sí no sé si no sé si hasta tenía algún morbo porque o sea acabó viéndolo claro según Amazon o sea creo que fue Amazon la misma que puso un clip de Timothy salía Timothy viendo coger a profundo o sea era él el pulpo de la pecera era él era Timothy porque a ti Lara o sea para los latinos vale el pulpo de la gallega es un plato de aquí de España a ti te gusta el pulpo de la gallega sí y ahora te sigue gustando mira fíjate que yo tengo un problema con los platos de relacionados pero con con la tinta tío no puedo no puedo las sepias y cosas así nada lo que lleve la tinta esta negra me resulta súper desagradable y entonces en la escena esa cuando el tenis y hace la explosión o sea ahí no pude ahí no pude digo me levanté y digo bueno a la gallega va sin tinta ¿no? o sea claro por eso sí pero bueno mejor te llevas a la hora a comer paella y el arroz negro no lo quiere no 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 me gusta a mi tinta no Timoti Timoti ¿qué le pasa a esta chica? ¡Timoti! Dios mío pues creo que ya nos lo hemos cubierto todo ¿no? ¿se os ocurre alguna cosa que se me ha olvidado? ¿o no? ¿o no? yo creo que alguna cosa que os quede pendiente que digas ¡ay! tendría que haber dicho esto ¿no? de oportunidad ¿eh? ¿Fati? no pensando y como ¿no? bueno pues podemos dejar ya por cerrado el debate del episodio 5 de The Boys de los pibes quiero decir una cosa gracias por el apoyo que tuvo el primer debate y por favor no comentéis en el debate de este capítulo cosas del siguiente porque me pasó que en el debate del capítulo 4 dijimos no me acuerdo que era y la gente yo que sé tipo sábado o domingo ¡ay! pues no sé qué pasaba esto y es como ¡hola! o sea miniatura título de descripción o sea ¿qué más quieres que diga capítulo 4 y no 5? mamón pero bueno la gente hay que estar atento a todo en esta vida bueno pues eso ¿sabes? aquí hay que estar atento también ¡ay! pues a los likes que os podéis dejar este debate si les está gustando ¿viste? che pota carabroso coger 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 esos likes coger esos likes muerte por kiki muerte por kiki coger coger yo te aviso Lara yo te aviso llevo más de un año con Leán haciendo un podcast yo ya estoy medio argentinizado ¿eh? hombre y a mí lo único que me quedó es si quieres español que es catalán o sea o sea que hay ese nivel prepárate porque de aquí sales hablando argentino te lo digo tendría que hablar de los que era yo maestro tendría que hablar de los que era yo a mí me pasa además cuando paso mucho tiempo con gente que tiene un acento especial se me suele pegar o sea que todo sufrido lo sé pero ya sabes Leán saca el argentino que hay en ti ok mete TV y saca el argentino más puro che boludo vas a terminar asado Messi Messi asado os voy a decir una cosa no lo digo ahora pero me gustaría que pensarais para el debate final deberes también a nosotros deja tareas deja tareas a los espectadores para el debate final me gustaría que pensarais que poder tendríais si os inyectarais pensadlo para cuál tendría o cuál querría cuál las dos si las dos las dos también o sea cuál quieres pero cuál tendría realmente uno es autocrítico uno es autocrítico y otro es ya exacto pensadlo y vosotros para el último para el último os doy dos semanas para think about it vale así que nada gracias 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 por vuestra presencia aquí por darme un poco de vuestro tiempo y os recuerdo tenéis sus canales en la descripción para ver más series y películas aparte de las que yo hablo aquí en este canal gracias por el apoyo como siempre tanto en la plataforma de Voldemort en Twitch y aquí en Youtube que estamos de estreno con este vídeo así que gracias por bancar los dos los dos lados y sin más nosotros vamos así que un beso enorme cuidaos y nos vemos en el siguiente en el siguiente Gracias por ver el video.